El personero municipal saliente, abogado Farley Parra, explica acerca del proceso que se continúa en su caso, pues ha hecho el anuncio que estará en el cargo hasta el próximo 16 de agosto. Renuncia a la cual aún no le ha contestado el Consejo Municipal. Estamos a la espera de que el Consejo Municipal nos notifique la aceptación de la renuncia irrevocable que hemos presentado. Entendemos que ya está haciendo el llamado a los demás integrantes de la lista de elegibles. Entonces, lo que he sido conocedor por los medios de comunicación es que la persona que está en el segundo lugar manifestó que no iba a aceptar el llamado y que la persona que está en el tercer lugar ha señalado que sí va a aceptar el cargo de personero. Sin embargo, entendemos que hay una situación especial ahí y es que esa persona está ocupando hoy en día un cargo en otra entidad y que debe adelantar todos los trámites para que le concedan la comisión de servicios y poder posesionarse como personero. Parra Rodríguez dice conocer el caso de la profesional que aceptó, pero que por estar laborando deberá tramitar un permiso especial en su entidad, vacancia de servicios, para ocupar el cargo temporalmente hasta llamarse a una nueva convocatoria. Entonces, a través de un nombramiento temporal, mientras la persona que ha pedido el tiempo legal para poder solucionar todos sus trámites y poder llegar a ocupar el cargo en propiedad, pues puede posesionarse. El término que ha pedido la persona que está en el tercer lugar para poderse posesionar es algo legal. Ella, dentro de los términos que le daban para poder contestar si estaba interesada o no en ocupar el cargo de personero, lo hizo, simplemente que pidió un plazo para poder organizar su despacho allá donde se encuentra laborando actualmente porque está legalmente vinculada en propiedad. En el caso de que los trámites en el ICBF se demoren, el Consejo Municipal deberá designar un profesional por encargo mientras llega la nueva personera. Telesangil conoció que está en estudio el procedimiento sobre la convocatoria para el personero 2020 al 24, pues se han enviado comunicaciones a diversas universidades y hasta la fecha no ha habido aceptación de ninguna. Además que están cobrando de 40 a 50 millones de pesos para llevar el proceso, dijeron las fuentes.